Es un puerto que se puede comparar con los más duros posiblemente del mundo, con Mortiroro, con Angliru, con Trescime de Lavaredo... Es un puerto que la gente cuando viene aquí tiene que estar muy muy preparado para subirlo. Es un puerto para aficionados, hoy en día las bicicletas bien montadas con unos desarrollos increíbles, con lo cual lo que sí que tienes que venir es preparado, sobre todo con el desarrollo de la bicicleta, intentar buscar un piño muy muy grande porque sobre todo los últimos 4 kilómetros de la gallina se hacen tremendamente duros. Es una subida muy dura que sí que para hacer algunos tipos de trabajos va muy bien, y sobre todo por los días que tenemos que hacer horas, porque es un puerto de casi una hora y va bien.